Siempre hubo terapia neonatal, terapia de adultos y la posibilidad de hacer una terapia pediátrica es lo que le faltaba al Hospital Arcae para ya tener una complejidad adecuada y para que si en algún momento tenemos alguna urgencia o emergencia tengamos todo a mano lo más rápido posible, no perdamos tiempo y que no se genere ningún tipo de secuelas por la pérdida de tiempo no haber tenido una terapia intensiva al lado o la paratología correspondiente Con esta sala, con este servicio, cualquier chico que necesita los cuidados intensivos los tenemos acá mismo así que imagínense lo que es eso para la salud del chico en primer lugar por los tiempos que se ahorran, por todo y además para el ánimo de la familia que acompaña a los chicos que están en el estado ¡Gracias! ¡Gracias!